Mi nombre es Ana María Manrique Castañeda y soy de la vereda El Retiro. Mi nombre es Alvanelio Yosyela y vivo aquí en la vereda de Chicoral. Mi nombre es Danegi Chávez y vengo del corregimiento de Vitaco. Yo todos los días me levanto con esa actitud de venirme para acá, yo sí, yo soy muy contenta. Uno llega acá al trabajo y es como si llegan a los niños a la escuela, que uno llega mejor a los compañeros y con esa, es feliz uno, mejor dicho, a recibirlos a todos. Son muchas mujeres las que son cabezas de familia, que tienen sus niños y que gracias a ese trabajo también ya ahorita están mejorando su economía. Y no solo eso, sino que sí, uno como mujer se siente más independiente, ¿no? Que uno ya no depende económicamente solo del marido y que mi marido me dé, que mi marido me traiga, sino que uno ya tiene su propio dinero y su propia como más libertad, más independencia, pienso yo. ¡Gracias!